gráfico, también ahí está la fábula, donde yo puse sobre el respeto, pero parece que no lo hicieron, yo solamente les voy a hacer ver un momento. El respeto. Aquí lo tenemos, el respeto. Usted tiene que leer lo que le pongo. Ahí está el respeto. El valor de saber respetar. Y dice nadie lo suficientemente pequeño o pobre para ser ignorado. Debemos respetar a las personas. Y aquí estuvo la fábula que usted tenía que haberla leído. Y ahora yo no la voy a leer. Y usted en su cuaderno, no sé a qué momento la va a hacer, tiene que sacarme los sustantivos que le decían individual a un lado y colectivo. Me hace el favor, no sé. Vamos a ver, Stalin. Yo no les voy a leer, porque la mayoría no lo ha hecho. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Listo. Cójame la hoja, póngame fecha. Quito 21 de octubre. Y escribimos. Aquí viene una evaluación. Pero vamos a escribir el título del video. Empezamos, Stalin, a grabar la clase. Ya empecé a grabar la clase, Magisita. Por lo tanto, ustedes vieron el video del sustantivo individual y colectivo. Ahora vamos nosotros al revés. Vamos a escribir al lado izquierdo, colectivo. Bien. Y al lado derecho voy a hacer lo contrario, individual. Trabajo unos ejemplos con ustedes y los demás es evaluación. A ver, chicos. Yo le pongo en la palabra rama. Escriba rama. Ese es un sustantivo colectivo. Porque me indica un conjunto de qué. A ver, todos conocen un ar. Todos conocen una rama. De rama. Oiga, ¿cómo me va a decir rama? Pues la rama que tiene. Hojas. Hoja. Pero no me ponga en plural. Si no, individual es una sola hoja. ¿Ya? Ahí tengo entonces. El sustantivo individual indica una sola cosa. El sustantivo colectivo indica conjunto de hojas. Ya, hemos puesto rama. Vamos a ver si el siguiente me lo pueden hacer. Escriba la palabra. Escriba nómina. 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 A ver. ¿A qué se refiere nómina? Que es un sustantivo colectivo. Será un conjunto de qué. Hojas. Hojas. De personas. Exacto. Las instituciones educativas tienen la nómina de alumnos. La nómina del personal docente. Las instituciones públicas tienen la nómina de los trabajadores. Entonces, persona, el individual. Escriba persona. La palabra. Ahora. Le escribo la palabra. ¿Qué es lo que empecé dando? Oración. No quiere decir oración de rezar, de orar, sino de gramática. ¿Qué les dije que era oración? Un conjunto de letras. Un conjunto de palabras. Palabras. Pero como es individual, escribo la palabra en singular. Una sola palabra. Ya. Ahora tengo la palabra tejado. Tejado. Si usted va a la plaza de San Francisco, se para ahí y ve en las casas, en los tejados de la casa, cantidad de palomas. ¿Qué quiere decir entonces tejado? Conjunto de qué? De tejado. De tejado. Una sola tejado. Teja. Ya. Listos. Ahora viene evaluación. Yo le pongo en colectivo y usted me hace en individual. Escriba casito con rojo. Evaluación. Y le pone primera unidad. Vale cinco puntos. Más lo del video. Y que en este momento tiene que enviar a Stalin. Caso contrario, Stalin. Si le mandan después, quíteles puntos. Bueno, Magisita. No me han visto el video. A ver, Magisita. A ver, Magisita. O sea, esto no sé si te interrumpo. Esto vamos a mandar, ¿verdad? ¿Mande? Esto vamos a mandar. Lo que pasa es que no, es como que se entrecorta así y no se escuta bien. Esto tiene que enviar usted, el organizador gráfico, tomarle foto. Ya tenía que tenerlo listo del video. Y más la evaluación de ahorita que le toma foto y envía. Cinco puntos el video. Cinco puntos es. Próxima semana, mañana jueves, subo el otro video. Usted me tiene que hacer organizador gráfico de ese video. Buscar el valor. Una lectura del valor. Y sacarme lo que le voy a dar. La próxima semana doy. Sustantivo simple y compuesto. Ahora estamos viendo visual y colectivo. Listo. Usted me saque el individual. Escriba la palabra cordillera. ¿Qué será la cordillera? Un conjunto de qué será. Le escribe. Esta palabra hay generalmente en las huelgas. Sindicato. ¿Qué será? Conjunto de qué. Sindicato. Sindicato. En matemáticas o en geometría le enseñan qué es siglo. Le enseñan qué es siglo. Acá. La. El colectivo. Vestuario. Vestuario. Es conjunto de qué será. Cuidado que me escriba en plural. Verá que es individual. Y aquí escriba en plural. Verá que es individual. Y aquí escriba en plural. Escuela. Cuando me dicen escuela. Conjunto de qué será por la escuela. Por lo tanto. Cada uno de estos vale un punto. Cinco. Cinco en total. Más el organizador gráfico. Yo ya voy a cerrar la grabación. Usted tiene quince minutos para terminar esto. Y hace el organizador gráfico si es que no lo hizo. Y enviar. Y enviar. A Stalin. Ciérreme la. ¿Puede repetir qué es la segunda palabra, por favor? Sindicato. Sindicato.